¡Suscríbete al canal! Quedan en topo Ojalá lo consigan Debemos reunirnos con ellos cuanto antes Primero, debería fundir esto Luego necesitaré el plano de mi diseño Se lo dejé a un oficial por seguridad, por si acaso Casi siempre está en la taberna Consíguelo Y le daré la forma y precisión necesarias Vale, me parece correcto Ve a la taberna ¡Ok! Y vamos, vamos Bueno, con el pajarito vamos a cualquier sitio echando hostias ¿Que 70 metros? Madre mía, esto con águila Esto de verdad, lo digo en serio Esto me recuerda muchísimo al Prototype Es increíble Esa movilidad, ¿vale? No, ni mucho menos se parecía a esto Vale, estos me darán Me darán alegría para el cuerpo, ¿verdad? Ah, pues interactúa Vale Digo, bueno, me acerco con el lobo A la puertecita Le quito el lobo Y interactúa con la puerta Habla con el casaca Azule ¡Hola, casaca Azule! Benjamin Franklin me envía a por ti Lo siento, amigo Si quieres algo Tendrás que vencerme ¿Otra vez? No tengo demasiado tiempo Es mi condición Amigo, mira que di clases de damas y tal Pero, ¿sabes? Bueno, que tampoco tiene mucho misterio, pero Era más bien para pasarnoslo bien, ¿eh? O sea, ni mucho menos ¡Hala! Que aprendí bastantes estrategias Eso sí que es verdad Pero estrategias en el damas Ya ves tú Me lo puedo comer Es que eso es lo peor Pero quiero bloquearlo ahí por el centro ¿Sabes? Sí, me lo va a comer Más que nada porque me lo quito Luego salta él Si avanza, me lo como Tampoco puedo avanzar Muchísimo Menuda batalla Vamos a ir encerrando por aquí Bueno, batalla es demasiado Más bien una matanza Me lo va a comer Este principio es así mucho Te comes una, te comes... O sea, te comen una, te comes una Te comen una Si muevo esta, me la comenan Vamos a ir moviéndolas de atrás ¿Qué cojones? ¿Qué? Sí El viejo Putnam Me engañó a esos casacas rojas Para que fueran todos juntos A Boston Neck Y luego barrió a esos estúpidos Hostia puta ¿Eso lo sabes con certeza? Estuve allí Vi al viejo Adams Estirar la pata ¡No jodas! Esto se acabó ¡Tómalas, damas! Damas y caballeros Aquí está Connor Venera por él Madre mía No, pero ¿en serio? ¿Nos han matado? Venga, a mamarla Me parece curioso Que los mate a puñadatos Pero bueno Bueno, es más Es más suaja, sí Vamos, estamos en un bar de casacas Azules Bueno, esa animación No sé, ha sido burra Pero vamos a dejarlo en eso Vale Mira que es uno de los tochos Pero sin arma Bueno, además Ese tío siempre me recuerda a Gampla Porque como va con la espada Y la pistola de los cojones Toma ¡Qué estirazo, chaval! ¡Pagabum! A limpiar un rato Esa es... ¡Joder! Ahora, venga A ver, amigo Que no te veo ¿Eh? ¿Tú vas con una espada? ¿Serás? ¿Serás ser de ti? No puedo hacerle nada ¿No? Ni tampoco el espacio ¿En serio? Bueno Pues magia Se la ha bugado en la pierna O se la ha rompido Que también es posible ¿Se lo saca de información o algo? No, pero ahora me he quedado con la duda Porque, claro Se ha ido a dance con... Hostia ¿Y si los han matado a los dos, tío? No he perdido a cara redonda otra vez, ¿verdad? ¿Por qué no perderlo, joder? ¡Hala! Vale, genial No, no Me mola Me mola vuestra Me mola vuestro rollo En serio Nada más salgo y ahí Me estáis esperando Qué leales que sois ¡Ay, Dios mío! Estamos a cierta distancia Es que aquí no me... A ver, si hubiese algún escondrijo por aquí Bueno, no creo que haga falta Hazte anónimo Vamos a ver Yo lo intento Además es súper fácil Con la... Con los pedazos bricos que me tengo con el águila Mira, ahora lo averiguaremos Que seguramente sí Porque ya sabemos De antemano Que la historia del Assassin's Creed No es bonita Boston Neck Vale Es que aparecemos así de repente Y hay una gallina ahí Vale Esta base Me suena Esta base Un huevo, tío Vale, chicos Seguramente habréis visto un corte Más que nada Porque me he liado Que me... Yo qué sé No paraban de seguirme, tío Es que qué cosa más Horrorosa Joder Mira que lo único que quiero Es llegar a este sitio Una puta Pero no me dejaban Venían más Y más Y más A ver, aquí hay pistas Eso es del uniforme de Sam Sangre seca Sangre seca Uy, eso no es un buen augurio Hostia, hay gente colgada, tío Ay, Dios Es que eso es lo peor Que hay gente... Hay gente un poco, vamos a decir ¿Sus dedos? Joder, me vais a dar por culo otra vez Ay, la forma de los bombos A ver, en teoría En teoría Vamos a esperar Que lo que... Hostia No Quieto ahí No, me han visto Bueno, como para no verme He pegado un tiro a un perro ¿Qué me lo... ¿Qué me dé? ¿Quién diría y quién me dé? ¿Sabes? Pegado un tiro a un perro Aunque sea virtual ¿Qué ojalá pasaría eso? Pasa que, claro Si está en juego El que me pille y... Ay, Dios Como antes No, por favor No más Vale, espérate Ay, que hay más Genial A tope Bueno, no pasa nada Estos son... ¡Oh, hombre! Uno de los tochillos Un tochillo Que si lo pillas bien El tema bien mierdecilla Ahora, tú no te... Tú no te asustes, ¿vale? Vale, con esto Terrible Ha sido... Terrible Los rebeldes Estaban superados En número 4 a 1 Jamás vi una matanza así Joder Lamentable Lamentable matanza Sí, este claramente No lo ha confirmado Pues es que son 4 gatos Claro, los habrán emboscado Una cantidad enorme Y el hijoputa este Esos ojos saltones que tiene ¡Fuego! ¡Fuego! Pum, 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 pum Y claro, es que tal como están ¡Oh, venga, tío! Polado, bien fuerte Ah, espera Que no termina la cosa A ver Tampoco le tenía cariño a ese tío Pero, joder Verlo así tampoco me... Cara redonda, tío Uy, los dedos, ¿no? Bueno, no Un golpe en la cabeza bien duro ¡Joder! Vale Empieza ese momento Y ahora... ¿De verdad que me he quedado encima con... Con Benjamin? ¿En serio? ¿Me he quedado solo con este tío? Bueno, menos está haciendo las cosas bien ¡Ay! Se le nota la cara ¿Qué ha pasado? Boston Neck era una trampa de Putnam Y Adams Y Canentocon Todos muertos ¿Muertos? Debemos escapar ¡Seremos los próximos! Por tierra no podremos pasar Debemos huir por mar Sí Por mar Conozco una nave excelente Pero soy muy conocido Para moverme libremente Te encontraré un disfraz Una idea excelente Mientras tanto Dame el plano Yo le iré dando forma al metal Por si que vas a tardar un rato Y limándolo ahí en LOL Bueno Vale Supongo que el que me fijan ahí de objetivo Digo yo, vamos Esto es la boya, tío Ya le robo tranquilamente Y me río en su cara, ¿sabes? A tope No me jodas Va a decir a ver A ver si suda por cualquier casualidad Venga Tienes discusión Joder A ver Vamos, pequeñín Puta La que me estás liando, cabrón Claro, yo creía que solamente tenía que robarle Pero no Es que tengo que llevármelo también No, tranquilo Ridículo No tienes que ser tan sincero Hostia Es que cuando he visto así la cabiseta Que en cualquier momento van a explotar Van a volar los botones Vale ¡Venga, tranquilo! Yo te protejo Anda que no saben esos Pues no Encima ya estáis cocidos ¿Para qué queréis coceros más, cabrones? Si ya veis doble Vais a ver triple ¡A tope! Vale, ya me encargo de ti Venga, ya está Tranquilo Porque si ya estás sospechando de la talla Nos van a pillar a nuestro pequeño Benjamin A ver, por aquí Me gusta más utilizar el pagarete ¿Qué coño haces tú aquí arriba? Concuerdo contigo No hay nada Eh... Pasa algo con estos ¡Ay, no! La ha matado la bala ¿En serio? ¡No! Queta ahí Venga Mamarla Razo ¿Y tú? También ¡Hala! ¡Súper fast! ¡Go too fast! ¡Madre mía! Bueno, la cosa es que tenemos que ir protegiéndolo Aunque vamos Y ya tenemos el material ¿Para qué cojones queremos a este... Tonto... Del nabo? Pero bueno Vale Vale Vale, de esta vez han pasado a él ¡Yup! Vale Hemos llegado ya, ¿no? ¿Tiene pinta de que es ahí dentro? ¡Sí! ¡Ah, este! ¡Sí! 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 Los hombres robaron mi nave Estoria Tranquilo, Faulkner Ahora el señor Franklin está con los rebeldes Necesitamos tu ayuda ¿Por qué debería? Porque recuperarás tu barco ¡Ja! El maldito muelle está bien custodiado Puedo ocuparme de eso Si me decís lo que hay que hacer Bueno, veamos Tienes que soltar a la esquila Para que esté lista Nos ocupamos de los guardias Y zarpamos Me ocupo de los guardias, ¿no? Porque vamos Si ya le cuesta hacer algo como Tal como está Benjamin Con ese trajillo Pues como que tampoco va a poder Ni saltar Ni hacer cosas molonas Así que Vale Puedo Saltar ahí Bien, vale, bien Iba a decir Me puedo subir por encima de los De los mástires Porque claro Así mola más Coño, está aquí abajo Creía que me había saltado A la puta Me llega a saltar a la puta Y bueno Ya nos hacemos una idea Ahí estamos Eso si va a caer un cadáver Mientras no adorme mucho a la gente Vale, ahí Esta habilidad es la polla, chicos No sé cómo me puede gustar más el oso Ya lo veremos más adelante Pero esto de momento gana, eh, chicos Vale De momento De momento nos está saliendo bien De momento Espérate que la podemos cagar perfectamente Soy yo, señores Me distraigo con una facilidad enorme A la hora de comentar Y la cago Vale, esto Eh ¿Qué cojones? Directamente la pistola creo que... Eh, no me jodas Me ha visto, me ha visto ¡No! ¿Le puedo pillar? ¡Bien! Perfecto Debo decir, ahora lo que menos necesito Es que me pille o... O lo peor Que me empuje, ¿sabes? Conor ¿Qué tal? Bien, ¿no? Me alegro que te lo pases de puta madre, tío ¿No habéis visto nada? ¿No habéis visto nada? ¡Oh, hostia! Que no sabía que había ahí guardias, tú ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, está ahí al medio Que lo va a disparar Pero bueno Vale, interactuar ¿En serio? Parece que me estoy haciendo una paja ¿Otra cosa? Vale, ¿puedo tirarme el agua? Madre mía Más que nada porque me tiro al agua Recupero la energía Subo ahora Me transformo en lobo Vuelvo a cortar Bajo Y así Bueno ¿No puedo transformarme ahí? Vale Ahora sí ¡No! ¿Pero qué haces? Bueno, espérate Espérate, vamos a hacer una cosa ¡Venga, quita, tío! ¿Puedo interactuar con este? Vale Ahora ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Ay, Dios mío! Vale Otra vez al agua Ahí Además, si les da por asomarse Los puedo tirar, así que Si les da por asomarse ¿Eh? Eso sí Bueno, sí Asomarse se están asomando Tanto que no me recupera la vida Espérate, vamos a hacer Esto se ha asescado, ¿eh? Ahí estamos ¡Jajaja! ¡Surprise! Vale A ver Venga A mamarla A ver si me recupero ahora Bien, perfecto Más que nada Que recupere la vida Porque es que si no Cualquier golpecito Me pueden mandar un poco a la mierda Vale, perfecto Ya está suelta la quila Está cagada de las suyas No puedo hacer de las suyas Ella sola, pero ¡Eh! ¡Hola! Me encanta eso Eso de coger con el espacio A otro compañero Y que se peguen de tiros Ellos mismos Me encanta ¡Eh! Venga, a mamarla ya ¡Coño! ¡Pesado! Entonces aquí ahora ¿Qué pasa? ¿Que tengo que salir del círculo rojo? ¿O? No tengo que hacer nada más Con la quila Vale Pues tendré que escapar Digo yo De la zona o algo ¿Por aquí puedo? En teoría Sí Son un par de metros Pero en teoría Sí que podía Perfectamente Vamos Ahí estamos Bueno, se ha ido Bueno, no hemos completado Ninguna misión secundaria Algo que está En la media mía Así que A saber qué cojones Serían las misiones A ayudar aquí a un A un pobre Ven aquí Pobretón Ah, no Cuatro cartuchos Es que Lo curioso es eso ¿Sabes? O sea, que alimentas al civil Y te ayuda a ti Más que tú a él Si podemos ir entre Barquito y barquito ¡No! Tío, pero ¿por qué? Me ha hecho el salto de águila En vez de En fin Bueno, no pasa nada No pasa nada Si podemos utilizar La águila Desde el agua Pero no se puede Si es que Si es que estos Estos son un poco putos ¿Eh? Más teniendo en cuenta ¿Cómo son Los combates Y todo el rollo? Estaría guay Que desde el agua Pudieses también utilizarlo Cheto También hay que decirlo Vale, pero vamos a hacer una cosa Vamos a salir ya De esta Dichosa zona Y ya tranquilamente Cortamos Y hacemos nuestras cositas Despedida Y Y demás, señores Madre mía Que hemos terminado Ya Es que Madre mía Ay Pues nada Nos quedamos sin saber Qué pasa con Con Benjamin Y con El pequeño Conor Así que Nos vemos la próxima Chao, chao Y o No No No